Eres mi mayor tesoro Con que cumplen mis antojos de romántico ladrón Tú me has dado todo, todo lo que a un hombre vuelve loco Y has despertado en mi cuerpo el volcán de la pasión Cuando pones tu cabeza en mi hombro tiernamente Resonrojo y pierdo la respiración Y a la vez hay algo que me vuelve loco Delicado y amoroso, peligroso y seductor Y muy suave te murmuro que te quiero Y mis besos en sus labios se hacen flor Soy un lobo que pretende devorarte y por tu piel deslizarse Sin control Eres mi mayor tesoro, la mujer que tanto adoro La razón por la que tengo desquiciado el corazón Tú me haces morder el polvo Y has despertado en mi cuerpo el volcán de la pasión Cuando pones tu cabeza en mi hombro tiernamente Me sonrojo y pierdo la respiración Y a la vez hay algo que me vuelve loco Delicado y amoroso, peligroso y seductor Y muy suave te murmuro que te quiero Y mis besos en tus labios se hacen flor Soy un lobo que pretende devorarte y por tu piel deslizarse Sin control Soy un lobo que pretende devorarte y por tu piel deslizarse